Ya, pero no te pongas así. No te las olvides, Franco. Todos sabíamos lo que iba a pasar apenas apareció el papá. Y mientras antes mejor. O sea, mejor para ti. Franco, Belén es de otro mundo. ¡Oh, my gosh! ¡Mi elíptica! Ay, ¿qué pasó, Gracia? ¡Mi elíptica de toda la vida, Belén! Me asustaste, pensé que había sido una cucaracha. ¿Qué te pasa? ¿Carno de cucarachas? Oye, ¿no te parece un poco raro todo esto? ¿Raro? ¡Épico! Ay, no puedo creerlo, por fin mis piernas no van a estar tan chanchas. Eres una exagerada, Gracia. Estás flaquísima. Bueno, pero yo quiero tener las piernas más lindas del club. En algo hay que destacar, ¿no? Pero qué pena destacar por tener unas piernas lindas y no por otra cosa, ¿no? ¡Qué densa eres! ¿No estás contenta? No, sí, estoy contenta, Gracia, pero sí, estoy emocionada, no sé. Pero, 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 siempre pones pero. ¿Te escuchas acaso? ¿Viste la cara de mi mamá, Gracia? ¿Viste sus ojos rojos? Seguro se puso a llorar afuera. Esto es demasiado para ella. Mi cuarto está hermoso y tengo un cubre cama nuevo de chica más grande, ya no ese de Barbie. Ay, que mi papá se pasó. Además, todo tan rápido, ¿no? No lo puedo creer. Sí, mi papá es el mejor del mundo. Lo amo. Belén, a ti y a mi mamá les pasa algo. ¿Por qué no están felices? Estamos contentas, solo que ha sido un cambio muy brusco, Pichu. Ay, Belú, ¿por qué no te relajas? En serio, no cuestiones todo y disfruta. O sea, yo estoy feliz. Sí, yo también. Sí, yo también, pero... Ya, mejor no voy a decir nada, ¿ok? Belén, yo sé que te molesta que ya no vamos a dormir las tres juntas apacharraditas. Pichu, pero nunca hemos dormido juntas. Tú siempre te pasabas a la cama de mi mamá. No, Belén, hace rato que ya no. Eso fue hasta los siete, máximo ocho. Exacto, Belú. Pichu, ella es una niña grande, ¿no? Ajá. ¿Saben qué es lo mejor de volver a esta casa? Que mi papá se echa un tremendo punto con mi mamá. Yo creo que le va a perdonar y que ya no se van a separar. Voy. Heli, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué fue? Nada, solo pasaba por acá. Ya. ¿Quieres un juguito o algo? Sí, está bien, perfecto. Bueno, igual sabes dónde queda la cocina, ¿no? Por ahí. Ya sabes dónde está. Yo te espero. Mejor no. Se me fueron las ganas. ¿A qué viniste, Margarita? Nada, solo quería saber cómo estás. Bien, bien, tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, ah? ¿Por qué se fueron? ¿Quién? ¿Qué? ¿Se fue quién? ¿No sabes? Las vecinas, pues. Se fueron las rezo patrón. ¿Qué? ¿Qué hablas? Sí, en la mañana vinieron los patas de la mudanza y se llevaron todo. Yo pensé que tú sabías. Margarita, esta no es otra de tus bromas, ¿no? No, para nada, te lo juro. Belén se fue. ¿Belén? ¿Belén? ¿Dónde estás? Hola, Franco. Justo te iba a llamar. Volvimos a nuestra casa de casarinas. ¿Entonces si era verdad? Sí. O sea, mi papá nos trajo de sorpresa por el cumpleaños de mi mamá. ¿Pero por qué no me avisaste? Porque no sabíamos, no sabíamos. Todo esto lo hizo a escondidas cuando no estábamos nosotras acá. Belén, eso es muy fuerte. ¿Pero ahora qué va a pasar? ¿Yo no te voy a ver? No, no, no. ¿Cómo? No digas eso, Franco. Obviamente que nos vamos a ver. De hecho, mañana sí nos vamos a ver en el colegio. Franco, igual tú puedes venir a mi casa y yo pude ir a tu casa. Ay, Belén, no es tan fácil. Pero vamos a encontrar la solución. Belén, siento que tu papá nos está alejando cada vez más. No, no, Franco, no digas eso. De verdad. Mira, te voy a decir algo. Tú y yo somos enamorados. Y nadie va a cambiar eso, ¿ok? Sí, eso espero. Ya, bueno, te dejo porque las cosas están un poco locas acá. Mañana hablamos. Bueno, sí, ya está bien. Te quiero mucho, Belén. Yo también te quiero. ¿Y a dónde se fueron? Se regresaron a su casa en Casuarinas. Volvieron al cerro más pituco. Y no te dijo nada. Pucha, qué feo. No, que ella no sabía nada tampoco. Fue una sorpresa de su papá. Eh, supongo. Ya, pero no te pongas así. No te las olías, Franco. Todos sabíamos lo que iba a pasar apenas apareció el papá. Y mientras antes mejor. O sea, mejor para ti. Franco, Belén es de otro mundo. Bueno, lo vas a ir viendo en el colegio. ¿Tú crees que su papá va a dejar que sus princesitas vayan a nuestro colegio? ¿Es en serio? No es culpa de Belén. No es culpa de nadie. Así es la vida. No entiendo por qué te tienes que ir. Bueno, porque ustedes necesitan estar un tiempo a solas en su casa. Yo no necesito. Conchito, tú sabes que tu mamá y yo hemos tenido algunos problemas. Necesitamos darnos un espacio. Ya habrá tiempo de que las cosas se arreglen. Pero, ¿cuánto tiempo? Yo no quiero que te vayas. No te vas a ir a otro país, ¿no? No, mi amor. Tu papá va a estar cerca y lo vas a ver todo el tiempo. ¿Y, papá, dónde te vas a quedar? Bueno, por ahora, en un hotel. Ya después alquilaré un departamento donde ustedes se van a poder quedar conmigo de vez en cuando. Y hablaremos todos los días, ¿no? Todos, mi amor. Quiero que sepan que, por más que yo no viva acá, nosotros somos una familia, ¿sí? Y yo siempre voy a estar cerca de ustedes para darles todo lo que necesitan. Y nos vamos a ver todos los días. Aunque sea cinco minutos, ¿sí? Coco y Techi. Sí, quiero que sepan que voy a hacer todo lo necesario para, poco a poco, ir recuperando la fortuna que ustedes heredaron y que yo administraba. La casa solo es el comienzo, ¿sí? Bien, ahora sí me voy oficialmente de la casa. Un mártir, un mártir. Mamá, esta también es la casa de mi papá. ¿Por qué lo botaste? Piqui, nadie botó a nadie. Esto es una decisión de ambos. Mi amor, yo ya te conté que tu papá y yo estamos separados. Sí, mamá, pero se hubiera quedado. O sea, lo que sobran son cuartos. No le hagas más difícil, Gracia. Para nadie. Es una alegría que tu papá se vaya, pero tampoco confundamos las cosas. Vamos, Vicky. Belén, ¿dónde está mi celular? Está arriba. Manuel ha llamado un millón de veces. ¿Qué? ¿Qué? Hija, voy a rezar para que aproveches esta segunda oportunidad que te está dando la vida. Este es tu estilo de vida, tu casa. Así que vete olvidando de los pescados, pero sobre todo de los pescadores. Hola, chicos. Oigan, este, ¿qué les provoca comer? ¿Ya se enteraron? Eh, ¿de qué? ¿Qué pasó? No tienen ni idea del gran cambio en el barrio. Ya, oye, no metas candela. ¿Qué fue? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Las vecinitas, bye, bye, se fueron con todas sus cositas. ¿Pero cómo? ¿Ahora? ¿Cuándo? ¿Cómo así? ¿A dónde se fueron? De regreso a su mansión. Volvieron al cerro Pituco al que pertenecen. ¿Y cómo sabes? ¿A quién les dijo? Hablé con Belén. El papá se las llevó a todas a la casa que tenían en Casuarinas. ¿Pero se fueron así nomás, sin avisar, sin despedirse? Bueno, fue una sorpresa. Nadie sabía nada sobre el papá. Pero era algo que tarde o temprano iba a pasar. Ellas son de allá. Era obvio que iban a regresar. Sí, sí, pero no así, ¿no? Así de repente, no sé. Ellas estaban contentas aquí, tenían una vida hecha. Sí, pero ¿no dices que fue una sorpresa? A mí Gracia no me dijo nada. Bueno, que fue el regalo del papá a la señora Techi. Pues está de cumpleaños. Tremendo su regalo. Espero que era que tienen plata puedan pagar las deudas pendientes que tienen en la bodega. En verdad, bien grandecitas, ¿ah? Yo sabía que el tipo ese era vivo, pero no pensé que tanto. Y seguramente se la llevó engañada, ¿eh? Porque como era una sorpresa, ahora entiendo por qué la señora Techi no me contestó el teléfono. ¿Y por qué la llamó? Perdón, que era su cumpleaños, perdón. Quería saludarla. Margarita, ya te vas, ¿no? Pituca sin lucas. El dinero no compra la felicidad. No detrás de mi casa, tengo que aprenderad.